Las Caldas Vieja Tarmal es un referente a nivel internacional porque desde el siglo XVII que abrió sus puertas en 1776 hasta nuestros días hemos recuperado edificios de un gran valor arquitectónico, dos edificios neoclásicos, un edificio de estilo eclíptico y hoy, en pleno siglo XXI, hemos seguido, aparte de la recuperación, avanzando en nuestro proyecto que por su singularidad, por su emplazamiento, por todos los valores añadidos que tiene esta villa, la conciben como una de las más importantes, como uno de los grandes referentes a nivel internacional. Las Caldas Vieja Tarmal se encuentran en el corazón de Asturias, en el valle medio del río Norón, en un lugar prodigioso de naturaleza y qué es lo que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar el gran Hotel Las Caldas, hotel de cinco estrellas, que es fruto de la restauración de un edificio del siglo XVII. También nos encontramos un hotel de estilo moderno, pero cálido a la vez, de cuatro estrellas, el hotel en clave. Y en el mundo del agua está el balneario real, el balneario real donde emanan las aguas minero-medicinales desde el año 1776. Y hay tres zonas importantes en este centro. Es una zona de tratamientos, 25 cabinas, realmente muy bien cuidadas y con unos protocolos muy bien trabajados. El manantial, que es la antigua casa de baños, donde emanan las aguas minero-medicinales que han dado vida a las Caldas Vieja Tarmal. Y un centro exclusivo, como es la sala de las comunas, con su piscina de flotación. Dentro del mundo del agua nos encontramos otro espacio importante, que se llama Aquasana. Aquasana es el espacio de ocio y relax termal más espectacular de Europa. ¿Y por qué? Son dos los elementos que la diferencian. Sus 800 metros cuadrados de lámina de agua, presidido por la piscina de la cúpula, la piscina de la cúpula que imita el panteón romano de Agripa, y sobre todo que es una obra de una arquitectura ecológica, porque está totalmente integrada en la naturaleza. El Instituto de Vida Sana es una institución médica que nace con el objeto de extender entre la población los hábitos saludables para prevenir enfermedades, para retrasar el envejecimiento, para mejorar la calidad de vida. Está compuesto por cinco unidades, son unidades médicas, entre las que destacan la unidad de relax y descanso, la unidad de balneoterapia, la unidad de enfermedades crónicas o reumatológicas, la unidad de nutrición y alimentación, y este centro de salud, deporte y rendimiento, que ha sido el último a incorporarse.